Bueno, pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Aula, después de destruir al Dr. Bernie. Bueno, se destruyó él solo, la verdad, al intentar matarme, pero... Bueno, vamos a ver lo que nos repara esto. Si ya es... Nada, lo de siempre. Hay que bajar, seguramente, pero vamos a ver por arriba. ¿Alguna batería? ¿No? Vale. No puedo saltar, no puedo hacer el parkour. Cerramos la puerta para que no haya sorpresas desagradables. Esta va a estar bloqueada. Obvio. A ver, por aquí se veía luz. Qué conveniente. Cómo no. La verdad es que cuando le coges el truco al juego, te imaginas dónde están las baterías. A ver qué hay por aquí. Teamwork. Patrick Petrina. Seguro que es alguno de los productores del juego. Bueno, bueno, bueno. Nada más interesante por aquí. Hmm. Oscuridad total. Vale. Nada, nada. Hmm. Guardando eso. Bueno. Nada por aquí. Nada por allá. Oh. ¿Es quien yo creo que es? Sí. Es el cura. En el exterior, eh? Hmm. Estoy deseando salir de este antro. Pero por ahora, más pasillos de la muerte. Derecha o izquierda. Vamos a explorar por la izquierda. A ver qué hay. Mmm. Hora de la cena. Mmm. Qué rico. Mierda, ábrete. Ah no, si es que no tiene puerta. Con el humo no lo había visto. Aquí qué hay. Nada. Aquí qué hay. Nada. Pues habrá que ir por la derecha. Oscuridad total. ¿Qué es eso? Oigo cosas. Mmm. Vestuarios. Muchos sitios para esconderse. ¿Verdad, señor guardia? ¿Verdad? Hop. Mmm. Mmm. Confidencial. Mmm. 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 El enfermero David Anapurna. Y procesalo como paciente del monte Masi. Para tratar su manía persecutoria. Eso por listo, David Anapurna. Que te querías ir. Y ahora te vas a quedar como paciente. Y probablemente mueras. Vámonos de aquí. Por esta puerta tan bien colocada. Oigo cosas. Uff. Sillas. Mmm. Mucha luz ahí en esa habitación. Seguramente sea una trampa. Vamos a ver qué hay por aquí. Eso seguramente esté cerrado. Y aquí. Esto es un buen sitio para esconder baterías. ¿Verdad? Ah. No lo había visto. Venga. Vámonos. Vámonos a todos. Vale. Por ahí seguramente no se pueda pasar. Volvamos para atrás que me parecía que se podía escalar. Sí. Tiene toda la pinta. ¡Hala! ¿Y esto por qué está con llamas? Fuegos artificiales. Anda, si hay un hombre ahí. ¡Hala, señor! Todo de eso. Murkaff tomó tanto de nosotros. Nos usó. Nos convirtió en estas... ... cosas. Porque nadie se preocupa de un poco olvidados. No es un lunatico. Así que dejalo burn. Burn toda la cosa. Fuera. Si quieres vivir, puedes salir a la cocina. Más, eh. Pero es que están llamas. Señor. Habrán que ir por el lado contrario. No. Por abajo. Bien, bien. A ver. ¿Habrá algo allí? Aparte de un fogonazo que casi me deja ciego. Por ahí parece que no. Nada. Seguramente sea por ahí. Pero vamos a probar por aquí. A ver qué puede haber. Nada. Durmiendo en horas de trabajo, eh. Qué vergüenza. Confidencial. Ahora. Si ves cosas... Dilo. No es un motivo de vergüenza. Normal. Vale. Pues corramos. Un poquito por aquí. Hay que apagar los fuegos. A ver. Tenemos por aquí. Una puerta bloqueada. Ventanucos. Baños. Lavandería. Vale. Vale, vale, vale. ¿Qué es esto? No hay algo en el sistema. Primero tienes que abrir las válvulas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Las dos válvulas. Vale. Pues habrá que ir para la derecha. ¿Qué es eso? Uno colgado. No. No puede ser. ¿Me caben? Mierda. Y encima viene para acá. Puto mierda. Ya le echaba de menos y todo. La última vez en las alcantarillas creo que fue. Sí. Eh, quieto ahí. Quieto ahí. Que viene. Que viene. Parece que se ha parado. Parece que se ha parado. No estoy seguro. Vale. Parece que avanza. Parece que avanza. Parece. No hay que fiarse. Parece que se ha ido. Uf. Parece que se ha ido. Yo por ahí no voy. Sí. ¿De dónde viene eso? Está intentando tirar una puerta. A ver mejor vayamos al otro lado. Un poquito. Uf. ¿Pero por ahí se puede pasar? Vamos a probarlo, eh. Ah, sí. Parece que sí. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Oh. Mañeras de sangre. Mmm. Qué rico. Ñam, Ñam. Hola, señor. ¿Qué hace usted? Eh. Mejor irse. Mejor irse. Sprinkler. Anda, que se va a lavar las manos el tío este. El guarro. Va con la sangre colgando. Colgando. Uf. A ver. A ver dónde vas con esa mano, calvo. Dios. Uf. Me voy. Yo creo que prefiero estar con el gordo antes que con ese. Pero el problema ahora es saber dónde está. Al gordo. Grandullón. ¿Dónde estás? Uf. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Le acabo de ir, le acabo de ir. Métete, métete. Está cerca. Creo que vas a ir por la derecha. Míralo. Oh, oh. Vete, eh. Aquí no hay nada que puedas ver. Bien, bien. Sigámosle desde lejos. Sí podemos ver a dónde va. Sí podemos ver a dónde va. Vale, creo que ahora podemos girar para la derecha. Y ir a la lavandería. Sí, laundry room. Ajá. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, dos taquillas que seguramente sea donde me encierren. Estoy seguro que active la válvula y viene. Bueno. Un rataquilla ahí. Bueno, pues vamos a activarla. Venga, a esconderse. A esconderse, a esconderse. ¿Qué? ¿Qué? Maldito. Una finta. Cabrón, ha tirado la puerta. Antes, antes de que activara la válvula. Corre, 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 corre. Paso. Paso de esto. Paso. Ahí, ahí, ahí. Métete, métete, métete. Uf. Bueno, ya estoy a salvo. Estoy a salvo. Uf. Solo tengo que esperar a que pase de largo. Seguramente lo hará. Vale, está ahí. Y parece que se va. Parece. Uf. 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 Vamos a ver si se va. Vale, está ahí. Uf. Y parece que me ha oído. Os he dado la vuelta. Vale. Vale, parece que se mueve y se va. Parece. Parece. Uf. 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 Bueno. Fuck this shit. Vámonos. Anda, está lloviendo. Que llueve. Que llueve. Vale. Ya el gordo ya no nos puede coger. Ahora, vamos a la cocina. Joder, qué oscuro está esto. Espero que no haya nada raro. Dios, no puedo ver con la lluvia. Uf. Vale, vale. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Perfecto. Cierra. Para que no ocurra nada raro. No, vámonos. He dicho que cierres. Cierra la otra. Vamos. Cierra. Vale. Uf. Maldito. Ay. Oh. Que tare medico. Uf. Será payaso. Hum. Ahora exploremos. Uf. He dicho ya que es la hora de cenar. Hm. Ah. Intestinos. Sí, sí. Un relaxing coffee ¿Y aquí qué? ¿Dedos? Sí, son dedos Dios ¿Y aquí qué? ¿Batería? Venga, ¿qué cabe en una batería? No Entonces, ¿cuál es el motivo de esta sala? ¿Sólo adornar? Menuda mierda Vale Corramos nomás Vale, esto me parece un poquito más tranquilo Bueno, esta puerta estará cerrada Obvio Pocas puertas metálicas están abiertas en este juego ¿Dónde está el doctor Bernic? ¿Dónde está el doctor? Debería estar enganchado arriba Bueno, no sé Ah, mírale Ah, no, pues no es Podré bajar Sí, sí puedo, sí Oh Doble batería Sí, señor Qué máquina Bueno, vámonos de aquí No sé a qué caiga el accesorio y más plástico Y ale, hop Ale Hop La salida Confidencial ¿Qué son esos chillidos que suenan ahí fuera? Bueno, vamos a ver qué es por aquí Un mal PC Un oficial muerto Parece que nada más Confidencial Problema general Blah, blah, blah Post hipnosis Blah, blah, blah Podríamos alterar No sé qué es el sueño No, este no es muy interesante de leer Bueno, vamos a buscar al padre Martin Busca al padre Martin Dios No veo nada Uh, ¿qué era eso? Dios Vale, parece que había una luz allí al fondo Pero, anda, mira Mierda Necesitamos una llave Eh, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Oh, WTF Un humo Un humo ¿Dó? ¿Y ese qué pinta ahí? Te gusta la lluvia, eh, perra Bueno, vamos a ver ¿Dó? Aquí no hay nadie ¿Cómo de vivo? ¿Estás? ¿How alive are you? Una nota Ni siquiera sé cómo te llamas Pero he empezado a considerarte de mi familia Mi Paul Pero no te importe No, no, no Y todo hombre necesita otro que la lluvia clavar Los clavos No sé Voy a volver Y me parece que en el próximo capítulo Seguiremos buscando un padre Martin Oh, un cadáver Oh, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, mierda Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre y corre Bueno Nos vemos en el próximo capítulo Que parece prometer Aquí Al aire libre Nos vemos en el próximo capítulo De un las No os olvidéis de De puntuar Comentar Y compartir Y nos vemos Adiós